Música Habitamos el área sísmica más activa del planeta, debemos estar prevenidos por lo que pudiera ocurrir. El sábado pasado fue un fin de semana diferente, por lo menos para un sector de la ciudad. En Miraflores se realizó la llamada Noche en Blanco, con el acuerdo de la Comuna Miraflorina, como debe ser en casos como este, un grupo de artistas peruanos y extranjeros se tomó las calles principales del distrito para inundarlas de expresiones culturales de distintos matices y disciplinas. Pintura en las pistas, proyecciones en las paredes de edificios, performance, intervenciones y música, mucha música. Allí estuvimos también, para los que no tuvieron oportunidad de estar, échenle una mirada. Decenas de artistas nacionales y extranjeros tomaron las principales calles de Miraflores por más de 10 horas. El motivo de la paralización, la segunda edición de La Noche en Blanco, realizada el sábado 12, previo al Día de la Madre. El equipo de presencia cultural recorrió las calles y esto fue lo que encontró. Tenemos aproximadamente 500 mil personas que están flotando, que están circulando alrededor de todas las intervenciones. Este es un proyecto en conjunto con la Municipalidad de Miraflores, el grupo de Liberty y EUNIT, que es la organización de centros culturales europeos. La Noche en Blanco deberíamos entenderlo como este gran proyecto de inclusión, este gran proyecto cultural que busca acercarnos a todos, que Miraflores, en este caso, sea este punto de encuentro y donde todos podamos apreciar de lo mejor del arte contemporáneo. Para mucha gente de a pie, La Noche en Blanco fue una fiesta cultural en la que por primera vez toma contacto y conciencia de tantas expresiones artísticas juntas y sin el tránsito bullicioso que suele haber por estas calles. Fue además un primer acercamiento al arte contemporáneo, un poco inesperado, pero finalmente bien acogido. Una gran convocatoria, me parece que espectáculos como estos para la colectividad son sumamente interesantes y es saber más de nuestra cultura, de nuestros artistas. A mí me gustó el video arte que están proyectando en los edificios, me parece más fuera de lo común que cualquier otra cosa. ¿Y a usted? A mí me agradó bastante la pintura, los mil metros de pintura. Hoy es una marcha de la amistad. No he venido antes y me parece bastante interesante que armen un espacio para poder mostrar algo de cultura, ¿no? Que tanta falta nos hace a veces. La cantidad de cosas diferentes que hay para ver, para hacer el kilómetro de arte, de exposición de arte que hay por allá, acabo de estar caminando con plantas y ahorita quiero subir al puente. Y en verdad de todo, de todo. Para los artistas fue una gran oportunidad de mostrar su arte y hablar de los temas que no se suelen hablar en las galerías, pues en la calle el lenguaje es más directo y popular. Por ejemplo, el gran andamio levantado en el Parque Kennedy, que se complementó con el proyecto Los Árboles que Respiran del artista inglés Loren Loewier. El proyecto fue invitado a hacer un proyecto en la Svíteria para un festival llamado Arbre Lumière, que es Aurelí y árboles, en 2006. y me subió mirar los árboles específicos en la ciudad y los dos árboles se ve como eran los... habían lo mismo que los árboles pero nombrado, así que es que me comencé a pensar sobre el árboles de la ciudad, sobre los árboles de los árboles y los árboles de los árboles. El mensaje principal es hablar de las importancia de los árboles y de preservar los árboles. y decirle a la gente que sin los árboles no podemos respirar y no tenemos oxígeno. Así que, como humanos, tenemos una relación muy cercana con los árboles. Así que tenemos que mantenerlos, especialmente en el contexto de la ciudad, donde tendrán desaparecer y no ser visto como... o que nos olvidan que necesitamos protegerlos. Tenemos que traducir un mensaje muy simple, y para hacer eso tenemos que usar una tecnología muy compleja juntos, que es un mix de luz y sonido, y son dos sistemas de control que nos hablan para poder hacer los sonidos, sincronizar el sonido y la luz. El proyecto se llama Andamio, y le pusimos como segundo nombre Horizonte Temporal. Es una estructura de 350 metros lineales de recorrido, y está ligado, muy ligado, a este proyecto que se llama Breeding Trees, los árboles que respiran, de Laurent Loyer. Juntos estos dos proyectos hacen un solo proyecto, en realidad, la nueva experiencia de recorrer el parque a otra altura, en el día y en la noche, la misma experiencia, pero observando cómo estos árboles interactúan en el espacio. En un principio nacen independientemente, pero ahora al recorrerlos, como que ya uno no puede vivir sin el otro, y eso es lo bonito y lo interesante de haber compartido en esta experiencia. En la avenida Larco, una de las más transitadas en Miraflores, se desplegaron los mil metros de pintura peruana, donde unos 80 artistas tapizaron la calle. Bueno, me encanta que un cuadro, que generalmente está en obras, en una galería o un museo, esté en el piso, esté en la pista. Mi cuadro representa al Señor de los Milagros, es el Anda del Señor de los Milagros, y a la vez es un microbus, ¿no? Entonces es eso, está en el micro, está en el arco. Nos ayuda a nosotros, los artistas, a que la gente vea directamente nuestra obra, a escuchar lo que dicen ellos. Me gusta también el hecho de que Cristian Mendayán haya convocado a mucha gente de la selva, ¿no? Que la gente vea aquí en el arco, en Miraflores, la selva. Yo creo que es fundamental que el arte, ojo, que el arte se acerque al ciudadano, ¿no? No es al revés, porque a veces estamos en nuestra torre cristal y nadie nos ve. Nos ha llamado la atención al grupo de curadores, al comité organizador. Esa es la cantidad de familias que podemos ver, cantidad de familias, hay muchos niños, hay ancianos en sillas de ruedas. El hecho de que muchos por primera vez están disfrutando lo que es una pista, una calle. Entonces esto nos hace pensar de que realmente proyectos de esta envergadura son aceptados, que conectan mucho con la gente y que pueden tomarlo un día simplemente una noche para divertirte. Una noche donde simplemente te quedas en blanco. Celebramos la libertad de poder estarnos en la pista sin que nos atropellen los carros. Y en el escenario central se presentaron dos conciertos de música electrónica. El primero, el polaco Wenderson. Y el segundo y cierre de fiesta, Surte Collective, del alemán Uge Schmidt y el DJ chileno Vicente Sanfuentes. Para quienes no los conocen, aquí una entrevista. Yo empecé a hacer música como baterista, toqué batería autodidacta, de forma autodidacta. Y de ahí cuando escuché la primera música, el primer ritmo electrónico en la radio, cuando tenía como 13 años, 14 años, me empecé a fascinar mucho la onda que tenía, el ritmo mecánico, digamos. O sea, ahí empecé a programar ritmos, me compré una máquina de ritmo, tenía como 16 años, 15 años. Y de ahí fui aprendiendo el lenguaje de la música electrónica o desarrollándolo yo solo. Era un proceso de aprendizaje bien solitario, digamos. O sea, uno se compra equipo, escucha música existente y trata de entender como qué es eso, ¿no? Porque realmente no, no, una academia, incluso en un país avanzado de la música electrónica como Alemania, no existió, todavía no existen academias que te podrían explicar la música electrónica. Porque es un lenguaje nuevo, es un código nuevo y eso para mí fue lo interesante, ¿no? Nosotros estamos ya en otra etapa, creo, en que queremos dejar atrás un poco esta idea de la fusión de estilos, de culturas, y más bien tratar de hacer una música que es mucho más nuestra, que tiene mucho más que ver con el núcleo quizá o la idea principal de la música electrónica, que tiene que ver con sonidos electrónicos, con ritmos electrónicos, es mucho más puro en ese sentido, pura música electrónica que era el azitón, por ejemplo. Lo más entretenido, creo yo, como de tocar en vivo, bueno, son dos cosas. Una es poder repetir lo que se planeó, tener la habilidad de hacerlo bien. Y la otra, darle espacio a que también pasen cosas que no logramos en estudio, en el sentido... Nunca estamos en un estudio los dos con público adrenalinizados, siempre estamos en un estudio los dos sentados con un café en un ambiente que es súper como tranquilo, anodino, entonces es difícil simular la química de en vivo, que pasan cosas a veces como guau, que otras veces no son tan guau, pero el riesgo vale la pena. La chicha peruana es una cosa que por lo menos en mi círculo de amigos es muy fuerte, porque le gusta harto la psicodelia, también le gusta la rareza y la armonía que tiene, como levemente asiática también la música peruana, le interesa bastante. La psicodelia peruana también de los 60 y 70, es que bueno, yo soy amigo de gente que tiene disquería, entonces es música más ánder. Un gran ojo colgante que despierta y mira los peatones fue la propuesta de Eduardo Toquechi para mantener el estado de vigía en el pasaje Tarata. Fueron más de una decena de propuestas artísticas que nos mantuvieron despiertos hasta las 5 de la mañana, para que al final lleguemos a nuestras casas con los pies cansados, pero la cabeza repleta de imágenes y agradecidos por las sensaciones que lograron remecer nuestros cerebros en esta noche en blanco, la cual desde ya esperamos que se repita. Fue realmente interesante y esperamos que lo hayan disfrutado. Ahora vamos a la pausa y de regreso volveremos con RIMAC Mayu, Río de Palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!